Javier Salazar informando en el lanzamiento oficial del 27º Torneo Panamericano de Karate 2 Juvenil y Sub-21. Este evento es el primero de carácter oficial ahora que es olímpico. El primer torneo histórico olímpico de nuestro deporte. Por esta razón viene la plata mayor del carácter de América a este torneo y vamos a apuntar con la presencia del presidente de la Federación Mundial de Karate 2, que llega a Guayaquil para solidarizar nuestro torneo. La responsabilidad es muy grande de todos los que hacemos carácter de poder. De todos los entrenadores aquí presentes, los deportistas seleccionados nacionales que están aquí. El Coliseo Voltaire Paladines Polo es el escenario donde se desarrollarán las competencias que arrancan el miércoles 24. Y en el 22 países de América tenemos de los 800 competidores en julio. Bueno, aquí vamos a ver sobre las 1.300 personas en una semana en este gran torneo. El apoyo y el concurso de cada uno de nosotros tomará para que esto sea un país. El combinado ecuatoriano participará con 90 atletas, que se han venido preparando por mucho tiempo, varios meses de preparación técnica y física. El Kiyoshi Alberto Paz lidera el staff técnico, acompañado por Luis Valivieso, Manuel Intriago y Arturo Bravo. En este certamen se competirá en cata y cúmita individual y también por equipo. Bueno, vamos a reeditar la fiesta histórica que tuvimos en el 2003, que fuimos campeones sudamericanos. Aquí están a un de poquitas que están del otro lado, como Leidy García, Katherine Moreira, Winston Chang, Narcisa Salazar. Y fueron parte de esa gente histórica. Con esta misma precedencia, con estos mismos técnicos. Este es un trabajo mancomunado por el abogado Luis Pedro, que lidera este campeonato panamericano. Y creo yo que no vamos a hacer la fiesta para que otros se viven las medallas. El campeonato panamericano, si quieren proyectar, sería una campeona panamericana. Y vamos a reeditar a esta gente histórica, con estos jóvenes deportistas que creo yo que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La reconocida marca del calzado ecuatoriano L. Gilbert también estará aportando en este evento deportivo. El sensei Manuel Intriago nos da mayores detalles de lo que ha sido la preparación de estos chicos. Les deseamos suerte y éxitos para los organizadores y los atletas tricolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!